Gracias y, antes que nada, me permití que hable, además de como alcalde de Sinala, fundamentalmente también como presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. Ustedes han vivido, hemos oído todo en estas últimas semanas, el planteamiento y las declaraciones de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz con relación a 180.000 metros cúbicos de dragados de arena de la terminal del puerto de Cádiz y un planteamiento que se había hecho por parte de la Autoridad Portuaria para la creación de una playa entre la punta de San Felipe y la Alameda de Apodaca, ¿no? Toda esa parte de la muralla de Apodaca que mira, digamos que para el puerto y para Rota, ¿no? También aún ha tenido usted de conocimiento de la escasa receptividad por parte del Ayuntamiento y parece que de otros entes respecto a la viabilidad de ese proyecto, ¿no? Bien, dicho esto, digamos que lo que tenemos ahora mismo son 180.000 metros cúbicos de arena útil para las playas y que están amontonadas en el puerto de Cádiz. Ustedes conocen también, conocen estas noticias que se publicaron en torno a mayo, poco antes de la temporada de playas y con los temporales, apareció la noticia de cómo el Gobierno iba a habilitar un fondo extraordinario para las playas. Se anunció la regeneración, un aporte extraordinario de arena de 50.000 metros cúbicos para la playa de La Barrosa, así como para, creo que también para Camposoto, creo que también se hacía para las playas del puerto, incluso creo que también de Rota. Bien, obviamente no entraremos nosotros en la cuestión técnica de la valoración que en su momento había hecho la demarcación de costas. Sí están aquí las declaraciones del delegado del Gobierno de España de Andalucía, el señor Sán, sobre la actuación urgente, y todos ustedes conocieron que se anunció que se iban a acometer obras de regeneración, aporte extraordinario de arena. Eso se quedó únicamente después en unos perfilados de los escalones que se vienen a formar como consecuencia de los temporales. Es más, incluso en aquella fecha se anunció la próxima visita de la directora general de Sostenibilidad, doña Raquel Orts. Bien, nada de aquello ocurrió. Simplemente lo que ocurrió fue el pasar unas máquinas para diluir los escalones. La propuesta que nosotros estamos trasladando y que la bancuridad traslada en este momento es la de que se produzca un acuerdo entre la autoridad portuaria, que tiene una arena ya dragada, y la dirección general de costas, que tiene playas por regenerar en toda la bahía de Cádiz, con un compromiso firme trasladado por boca del delegado del Gobierno de España en Andalucía, el señor don Antonio Sán, y que, por tanto, se costa firmar el acuerdo con la autoridad portuaria de Cádiz para usar esa arena y regenerar las playas de la bahía que son necesarias, que es una acción necesaria. De ese modo, creo que todos estaríamos ganando porque estaríamos haciendo lo importante, usar la arena para las playas existentes, para regenerar las playas existentes, sin tenernos que meter en obras de infraestructuras añadidas, de importante calado económico, creando playas en sitios complejos, vamos a decir, cuando menos, y cuando, además, el propio evento de Cádiz no está, además, en la labor de que eso fuese así. Lógicamente, si estamos hablando de usar esa arena, que va a ser transportada con camiones, pues estamos, además, generando un número de transportes importante para tantos camiones que hay deseosos de entrar en carga, nunca mejor dicho, y para una bahía que está necesitada. Hemos vivido regeneraciones en la playa Lavarrosa con camiones que han ido volcando. Hemos vivido como cuando se dragó, por ejemplo, la canal de acceso al puerto de Santipetri, se acumulaba la arena en la curva de Santipetri y después en camiones se llevaba hasta la playa Lavarrosa. Creo que fue ahora como 10 años, posiblemente, 10, 12 años, por ahí. Entonces, lo que estoy planteando no es nada extraordinario, es algo perfectamente ejecutable y yo creo que, de alguna manera, el planteamiento de que esta arena se pudiera usar para la regeneración de playas tan importante para nuestra economía y para el bienestar, como, no voy a citar primero la nuestra, como las playas del Puerto, las playas de San Fernando, las playas de Rota, en fin, el conjunto de playas que hay en todo nuestro litoral, pues que, lógicamente, eso creo que todos habríamos beneficiado, todos habríamos, creo que, satisfechos y, además, ambientalmente, seguro que también habríamos dado un paso importante. Me parece que, por tanto, la actuación es lógica y tengo que decir que este planteamiento, antes de exponerlo públicamente, se lo he hecho llegar a la autoridad portuaria, que ha entendido la posición y, lógicamente, lo he compartido con el resto de alcaldías de la bahía para trasladarle lo que era una actuación que podría ser interesante. Ya digo, perdón si no he mencionado alguna localidad o alguna playa que debiera estar en el listado, porque creo que, en todo caso, no es mi labor. Creo que esa labor es más de que se estudie la conveniencia y la oportunidad, según los criterios técnicos de la propia jefatura de la embarcación de costa en Cádiz y, lógicamente, de la autoridad portuaria, que es quien cede la arena. Así que yo creo que es una propuesta positiva. Yo creo que es una propuesta para que gane la bahía. Creo que es una propuesta que le viene bien a la provincia. Creo que es una apuesta sostenible. Creo que no es un asunto menor. Creo que es una apuesta sostenible y que, por tanto, espero que pueda ser atendida. En ese sentido, como digo, he dirigido centros escritos en el día de hoy a la autoridad portuaria y a la jefatura de embarcación de costa aquí, en Cádiz, para que consideren la oportunidad de esa colaboración que le vendría bien a los ayuntamientos aquí de la bahía y de la provincia. Y, como no, creo que también sosteniblemente le vendría muy bien a las dos administraciones. Y, además, supondría un importante ahorro que estamos en tiempo, precisamente, de buscar una viabilidad económica de algo que, efectivamente, pueda ser ejecutable. ¿De acuerdo? Pues si ustedes… Perdón. 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 Gracias.